Música Ubicado sobre la calle Viamonte, en el ingreso a Villa Laniata, en Tigre, se encuentra un enorme predio que fue utilizado como un basural a cielo abierto hasta el 11 de mayo, cuando fue clausurado. Música Apenas a unos metros de la ruta 27, lindero a los grandes cantres del distrito, estas tierras eran hasta el año 2007 un humedal, y como todos los humedales de Tigre, fue destruido. Música Hoy su portón de acceso tiene unos precintos color azul, con la inscripción del municipio de Tigre, aparentando que es este quien clausurara el basural. Sin embargo, las actas de la clausura y la faja original, que curiosamente fue retirada, demuestran lo contrario. El predio fue clausurado el 11 de mayo por el OPDS, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, que también impulsa una denuncia penal por la existencia de este basural. La documentación demuestra claramente que fue el OPDS quien acabó con la operatoria de este predio. La pregunta que cabe hacerse es si el municipio desconocía su existencia y quién lo operaba. Las imágenes captadas por Buenos Aires 2.0 antes de la clausura no dejan lugar a duda. ¡Gracias! 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 Es evidente que el municipio de Tigre no solo no desconocía su existencia, sino que lo operaba con maquinaria y personal municipal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.